Voy deprisa Siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque duela aceptarlo es así Tonterías Nos separan a los dos Una historia sin fin se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Ser la razón Eres tú la ilusión Que atrapa mi corazón Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre caigo rendida Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Tú eres para mí Desde que te vi Desde que te vi Eres para mí Desde que te di No te dejo De pensar Y es que tengo Tanto miedo Tengo Tanto miedo De volverte a amar Un aplauso para ella ¿Por qué no se van a ensayar al cerro de la silla? Vamos a hacer un placer Mucho sentimiento Infundia Infundia La estaba sintiendo Estaba sintiendo lo que estabas cantando De tal manera que perdías la noción De cómo estabas cantando Y te afinabas manita Pero gracias a Dios tenías muy buen compañero Ramiro Benavides Ramiro Benavides Apoyaste muy bien a Moni Moni Muy bien producida Muy guapa Gracias Porque tu compañero Pues sí La voz media desentonada Pero con ganas Que cantaste Infundia Dorre Felicidades Dorre Gracias señor soltero Ha sido sensacional Increíble Increíble Contundente Como yo los quería ver Fatal Fatal de veras Que calificación No, no, mira Ramiro Ya viene probado Pero La pareja La pareja no le ayudó No le ayudó nada Como dijo Por lo tanto Como es en pareja Como podemos ayudar a Ramiro Si a ella le falta todavía más Lo intentaron Y por más que No lo lograron Así que por muy contundente Que yo les pueda dar La calificación más alta Es un Do Gracias Gracias Adriana Yo creo que si no se ramiro A quien te hubieran puesto Te hubiera quedado Abajo Sí, corta Porque tienes una voz Muy, muy, muy agradable Tienes un timbre de voz Una adicción Enmícalo, sácale foto Muy padre La verdad te felicito Pero obviamente Estás acompañando a Moni Este Moni Es que si desafinaste Esta No sé No sé qué te pasó Empezaron Baja Pero dije Se va a componer Porque él tiene una voz Muy melodiosa Yo creo que no lo escuchaste Él estaba muy entonado Y tú Tú a lo mejor Por tratar de cantar Más fuerte Te desentonaste A alguien Por eso se desconcentraba Yo creo así Yo creo así ¿Le dedicabas la canción A alguien, Moni? Me la dedicaba a mí Y me lo dijo atrás ¿A qué? No es cierto A nadie Pero con mucho sentimiento Tal vez Porque le prestiste Mucho volumen Al meterle mucho volumen Perdiste la entonamiento Sí, es que apenas ahorita Hace una hora Este Nos vimos él y yo Y era una nueva pista Tenía ensayada otra Aunque te he visto En otras ocasiones Más entonada Y en esta vez De plano Ni cómo ayudarte Gracias Ni cómo ayudarte Pero Ramiro De verdad Felicidades Tienes una forma muy bonita La prensa bastante Y bueno Cállate venado Tranquilo, Bambi Chihuahua Mi querido venadito Le voy a poner Manita ¿Qué? Le voy a poner Dorre Temo Méndez Darse la voz Cuando tú No te acuerdas De la letra Procuras gritarla Aparte Creo que también Estaba queriendo Igualar O querer imitar Cantar bien Como Ramiro Y pues definitivamente Bueno, definitivamente Aquí el que se llevó El crédito es Ramiro Pero si hay que sopesar El trabajo de los dos Definitivamente Yo lo que sí Le aplaudo a Ramiro Cuando tú tienes Alguien que canta contigo Y que se desafina Y que aparte Está gritando Por lo regular Te distanteas Lo sabemos perfectamente En ningún momento Ramiro perdió Ahora sí que su Línea Y su estabilidad Chiquilla cariñosa De cuerpo atalantador ¿Qué te puedo decir? Chiquilla Y yo no te voy a degollar Como aquí mi querida Cabeza de Huizapol Gracias Para mí Voy a sopesar A los dos Y para mí Tienen un dorre Yo te puedo decir Ramiro Para que te saques La espina del día de hoy Mañana cantas conmigo En volumen cuatro Ah Sí, gracias Pues serán una pareja ideal ¿Mande? Una pareja ideal Para mañana Vamos a ver Cómo voy a cantar mañana Con el muñecón De mí se va a acordar No creas que va a ser Mucha la diferencia ¿Verdad? Pero pues bueno Bueno Ya veremos mañana Vamos a cantar una buena Rola de banda ¿Verdad? Mi temor Dorre Gracias Quisel Bueno Moni Ramiro Al principio Moni Te pusiste nerviosa Este Yo creo que lo hiciste Con todo el sentimiento Me gustó Ramiro Te Te salvó Y la verdad Aquí es lo que Lo que nosotros buscamos Ya no importa Si cantas o no Lo que me gustó Fue que la interpretaste Que salió de tu corazón Y yo les doy Dorre Te quiero Gracias Te quiero Dorre Mi Eslupe ¿Qué opina? A mí me gustó La verdad Digo Ramiro tiene una voz Impresionante No lo había escuchado cantar Canta muy bien Muy entonado Aprendele algo Ya sé Aprendele algo La verdad Qué envidia de voz Muy bonita voz Y Mónica Yo sé que estaba un poco nerviosa Al principio Se le notó Yo la he escuchado cantar Y la verdad Canta muy bien Canta muy bien La verdad La he escuchado Y canta bien Tal vez hoy no No afine No fue tan Afinada Me ayudaste a afinar Pero ¿Cómo? No me ayudaste a afinar No me hablaste Si no me hubiera metido Para ayudarte A la otra ya sí Señor Chavana No me ayudaste a afinar